Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, muy buenos días, tengan ustedes un placer el poder servirles, un placer el poder verles a través de Facebook en vivo, a través de Facebook en vivo tú nos estás viendo y búscame como José Antonio Chávez, acento en la A, B de Baja y Z y bueno, en esta estación de radio, en 920 Amplitud Modulada, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes y vamos a ver un poquito de los riñones, riñones, enfermedad renal, una enfermedad de este órgano que siempre es crónica, rara vez vamos a ver enfermedades agudas, rara vez vamos a ver una infección aguda porque la mayor parte de las infecciones agudas vienen a caer con los médicos generales, con tu médico del hospital, médico familiar, etcétera, ¿no? y siempre el tratamiento es a base de antibióticos una infección aguda siempre es el tratamiento a base de antibióticos anti significa contra bios, antibiótico, bios, vida en contra de la vida, medicamentos que fueron descubiertos por Linus Pauling allá por los años pasados siglos pasados cuando descubrió que al dejar una tortilla húmeda, humedecerse, crecía una especie de mojo o bien hongo el cual le llamó penicillin, penicillin, un hongo, el famoso penicillin que agarró, tomó un poquito de ese cultivo del hongo que se dio en la tortilla y lo puso en un cultivo de microbios y se percató que los microbios morían que esas colonias bacterianas presentes en algún gel, en algún medio de cultivo era muerto por ese organismo o esa manchita de color verde o naranja o roja que surgen y que se dan en la tortilla cuando dejamos que le crezca el mojo bueno, ese famoso género penicillin ahora, a partir de ahí se creó ese primer antibiótico el primer antibiótico que apareció para en el género humano y que fue utilizado desde la sífilis, tuberculosis, enfermedades de la garganta, de los riñones, de todo hoy en día, las bases farmacológicas de la terapéutica han dado cabida a que surjan infinidad de antibióticos derivados de la penicillina, otros macrólidos, otros de las sulfas, etc. en general, una infección renal los síntomas son ardor al orinar ardor al orinar le llamamos disuria disuria o bien ardor al orinar dolor a nivel de la foseta renal que es a nivel de la cadera por arriba luego, va a existir también fiebre o calentura fiebre o calentura, como ustedes quieran además, va a existir un dolor, una molestia fuerte, pesada fuerte y pesada que va a estar ahí una sensación de que tienes algo ahí y que te está molestando ahora, te van a dar ganas de ir a orinar a cada ratito tú vas a tener el deseo de ir a orinar a cada ratito eso es terrible, ¿no? porque, pues, por acá terminas de hacer pipí y por acá te dan ganas de hacer más pipí y eso está mal, hombre ¿por qué? porque no te deja en paz no te deja la vida estar en paz no te deja ir al mercado a tu trabajo en cada momento estás con la onda de quiero hacer pipí y bueno, eso lo llamamos pujo y tenesmo vesical esa es la sintomatología clara de una infección aguda de las vías urinarias la cual es tratada por médicos a través de estos antibióticos que yo les digo y algún medicamento que es un anestésico de las vías urinarias tenemos el famoso pirimiro pirifur que cuando tú vas a orinar va a pintar la orina de color naranja bueno, esto, cuando este paciente es tratado por 15 días y luego después viene con nosotros viene y ya no va con su médico le desahora con nosotros a consultar esto es porque el paciente vuelve a retomar o vuelve, el paciente vuelve a aparecer una infección de vías urinarias cuando cuida la consulta médico-naturista conmigo con la doctora Susi es por eso porque reapareció otra vez la urgencia urinaria el ardor al orinar la inflamación, el dolor en los riñones ¿qué hacemos entonces? bueno, es cuando entramos nosotros entonces es cuando entra la medicina alternativa complementaria ya que nosotros le mandamos a hacer un urocultivo con antibiograma y le damos plantas medicinales extractos de plantas medicinales que son muy eficaces para este problema tenemos un extracto le voy a dar el nombre se llama urotropina el segundo extracto es el extracto R y el extracto R2 estos tres extractos muy poderosos quitan el ardor al orinar el dolor renal rápidamente desde la primera toma desde la primera toma se quita ese ardor al orinar esas ganas de ir a orinar a cada ratito y el dolor en la foseta renal bueno, tenemos un inmunostimulante que se llama propóleo extracto de propóleo se toman 30 gotas de cada extracto el R, el R2 el extracto llamado urotropina y el propóleo para combatir la infección aguda y crónica de estos problemas que son infección de vías urinarias crónica ahora bien si tú tienes más de 50 o 60 años en ustedes amigas y amigos que a mí me va a pasar a la doctora Susi va a pasar a Celso Sánchez le va a pasar y hasta al presidente de Tumcuntú le va a ocurrir tengo una pregunta dime Susi doctor, ¿me puede comentar algo para la familia la señora Carolina Moreno? sí, la gente pues es muy sencillo nada más haga gárgaras con propóleo 20 gotitas de propóleo diluido en agüita tres veces al día esto le va a ayudar y le va a ayudar a desinflamar si lo puede hacer diluido en el té de manzanilla estaría perfecto esto le va a ayudar muchísimo a quitarle esa molestia que tiene y bueno pues hablando de esto de que dice el doctor es muy importante bendito tu Dios ya 10 minutos y las fuerzas no me daban no te preocupes y bueno en cuanto a esto que hablábamos es muy importante decirles que que la infección o dolor renal puede ser por muchas causas ya el doctor por una bacteria puede ser por por este incluso por malformación con génerita y luego no te da síntomas hasta que eres grave y empiezas con las mañas con el licor con los malos hábitos de alimentación y todo eso puede ser también por diabetes sí y bueno todo esto y por los malos hábitos al tomar agua que no se toma agua y me dice que se debe de tomar dos litros de agua al día para que los riñones puedan filtrar bien cuando se tienen piedras en el riñón bueno pues finalmente también es una causa de infección en los riñones quistes en el riñón cuando existe algún tipo de anemia también tenemos problemas a nivel del renal y bueno puede haber infección en un solo riñón o en ambos riñones estas bacterias que se adhieren a ellos se inflaman e impiden que funcionen con normalidad ocasionando síntomas del tracto urinario como los que dijo el doctor al dolor al orinar molestias al orinar dolor e inclusive cambio de orina cambio de color en la orina orina muy 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 este concentrada el olor también cambia y bueno incluso se puede sufrir de dolor y fiebre entonces todos estos síntomas los tenemos que tener bien 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 claros pero bueno aparte de tomar los dos litros de agua al día que es una de las recomendaciones que se da tratar de no consumir tanto azúcar sí tomar más agua puede ser agua de frutas naturales pero sin azúcar al arándano ahí vamos a hablar del arándano el arándano es un antiséptico poderoso que impide a las bacterias pegarse a las paredes del tracto urinario lo que hace más fácil eliminar eliminarlas con la orina y bueno pues lo ideal es que tomaras jugo natural pero estamos hablando de la frutilla pero como no la vas a conseguir así la frutilla tanto bueno pues entonces tómate de dos a tres capletas de arándano al día esto te va a ayudar muchísimo déjame decirte que también existe algo que yo tengo la fortuna de tomar lo que me encanta mucho como es el agua de coco tiene propiedades también benéficas para el riñón y bueno cuando lo tomas natural estamos hablando de agua del agua extraída dentro del coco te va a ayudar muchísimo entonces bueno pues todo esto es importante que tú lo hagas créeme que te va a dar excelente el extracto de urotropina que te dijo el doctor junto con el de propóleo y el R2 incluso el extracto de pánico es un excelente este ahora sí que antiséptico que te va a ayudar muchísimo a quitar este tipo de molestia así que bueno pues recuerda 30 gotitas diluidas ahorita tres veces al día de cada uno de estos extractos con excelente resultado y que te lo vamos a dar en Cholula 7 norte número 7 a media cuadra del cerezo el teléfono 247 370 y aquí en Puebla Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos junto a Plaza Los Gallos está la tienda de la Turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez y está abierto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido búscanos ahí recuerda que nuestro número de teléfono es el 248 8893 y también tenemos otro número el 462 1798 la tienda está abierta nada más de 11 y media de la mañana de 9 y media de la mañana a 12 de la tarde en horario corrido de lunes abiernos búscanos que vamos a dar la mejor solución a este tipo de problemas una de las cosas que sabe el espárrago cocido el agua pero déjame decirte que el espárrago también limpia las vías urinarias es un excelente antiséptico que ayuda a quitar las molestias del riñón inclusive inclusive dentro de todas las cosas un licuado sencillo de apio te va a ayudar para quitar esa infección de las vías urinarias si lo tomas muy frecuentemente pero yo te invito a que tomes el arándano con pinón marca doctor Antonio Chávez no estamos hablando de agua pintada el arándano el arándano ahora sí que esto es lo mejor hablando de mis polainas nada más es las del doctor Chávez esas son las que tienes que comprar marca doctor son las buenas esas son las buenas las del doctor Chávez pues sí la verdad sí entonces eso es lo que eso es lo que tú tienes que comprar marca doctor Antonio Chávez vas a ver que vamos a tener excelente respuesta si tú te enfermas de los riñones frecuentemente pues no es tan fácil porque si tú te enfermas de los riñones puedes crear un problema de insuficiencia renal puedes llegar a tener insuficiencia renal aguda y ya valiste una insuficiencia renal crónica a donde vas a cursar a la larga pues vas a acabar en una diálisis vas a llegar a enfermarte probablemente ya a tener insuficiencia renal los riñones al verse dañado empiezas con problemas de hipertensión pero severa hipertensión arterial ¿sí? entonces eso trae más complicaciones si tienes una pireonifritis pues trátate con nosotros te vamos a dar todos los medios para que puedas curarte el arándano con el primogenol es un excelente antiséptico bactericida ya te dije que hace que se adhiera a la ahora sí que a las paredes ¿sí? de la incluso tanto de las vías urinarias completa como a nivel del riñón en las negras todo 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 se va para ayudarte a que esas bacterias no se peguen haciendo que no haya un proceso bacteriano más tremendo y que bueno pues puede eliminarse directamente por las vías urinarias sin causar mayor problema ¿no? así que bueno pues trátate con nosotros recuerda que muchos muchos gérmenes y patógenos son los que pueden infectar las vías urinarias desde a raíz de la de la uretra vejiga hasta el riñón van migrando van migrando las bacterias así que bueno pues todo esto te puedes conseguir con nosotros el extracto de luro tropina el extracto de propóleo el extracto de redos el extracto de pánico consíguelo con nosotros al 2x1 Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos el teléfono 2-48-88-93 mensaje de texto de los celulares del doctor Chávez 22-25-47-22-89 y el 22-28-42-30-83 vamos a una pausa y continuamos hablando de esto un saludo un saludo un saludo International Highway 1-amura